Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benito Valle. Yo soy un coordinador de servicios familiares. La organización para la cual yo estoy laborando actualmente es para la Universidad de Texas, para UTRGV Early Head Start. Esta organización está ubicada en el sur de Texas, para ser más específicos en la ciudad de Texas. La misión de nuestra organización es proporcionar servicios comprensivos que incluyen servicios de salud y de educación para garantizar el desarrollo simultáneo del lenguaje, la preparación escolar y la autosuficiencia de las familias. La visión que nosotros tenemos en este programa de Early Head Start es poder lograr que las familias y los niños aprendan en dos idiomas. Actualmente nosotros proveemos servicios para 370 familias y los niños aproximadamente, con un centro base y cinco centros adicionales. Estamos próximos a inaugurar un centro más en la ciudad de Edinburgh, Texas. Mi experiencia en esta capacitación de la tercera edición del Instituto de Abriendo Puertas ha sido muy satisfactoria y gratificante. Después de haber terminado esta capacitación, me doy cuenta que Abriendo Puertas tiene un currículum muy bien diseñado y programado, el cual conduce al éxito de nuestras familias. Pienso que la plataforma online en línea fue muy fácil de seguir y navegar. Las tareas de autoaprendizaje son muy interesantes. A mí en lo personal me ayudaron a reforzar ciertos conocimientos que ya tenía con anterioridad. Las reuniones en vivo de Zoom fueron también realmente muy interesantes y dinámicas. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a la señora Silvia Esqueda y su gran equipo de trabajo. Desde mi punto de vista, hacen un excelente trabajo. Hacen que las clases, las acciones sean muy amenas e interesantes. Aprovecho también esta oportunidad también para recomendar el Instituto Virtual de Abriendo Puertas a las personas que estén interesadas en convertirse en facilitadores certificados. Créanme, este programa beneficiará grandemente a la comunidad. La información y experiencias compartidas marcarán una brecha de crecimiento y éxito para nuestras familias latinas. Una vez más, mil gracias a la señora Silvia Esqueda, capacitadora nacional de Abriendo Puertas, y a todo su gran equipo por todas las experiencias y conocimientos compartidos. Y aquí estamos en plan de lucha para seguir aprendiendo y transmitiendo lo que nosotros sabemos nuestros conocimientos a nuestra comunidad. Gracias.